Hola, 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 muy buenas tardes, tengan todos los televidentes de Teleendigado. Canal 8, con la producción de Vivo Producciones, en cabeza del señor Gris Maldo Martínez, y aquí en el piso, como directora de piso, ya ni sé cómo llamarlo, Surleidy, Lady, Surleidy. No sé, bueno, en fin, ella entiende. Un saludo muy especial también para todos los honorables consejeras y consejeros del Consejo Unipal de Cultura de Envigado, 2021-2023, a nuestro señor alcalde Braulio Espinosa Márquez, como siempre apoyando a los artistas envigadeños, y ya se dieron cuenta en las dos semanas de la cultura cómo lo hicimos o cómo se hizo, pero ahorita vamos a hablar de ese tema. Y así mismo a todos y cada uno de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, sí, claro, también, y a la Secretaría de Cultura, que tiene primero seres humanos allá trabajando, son puros seres humanos los que puede compartir en las dos semanas de la cultura, los mismos artistas compartían con todos y cada uno de ellos, la amabilidad, la atención, muy preocupados por los artistas, y ese es el fin, que Envigado comience a trabajar en un tema de querer apoyar mucho más los artistas envigadeños, como lo hizo nuestra Secretaría de Cultura, Ruth Verónica Muriel, que enseguida vamos a dialogar con ella, a tener un café, sin café, porque no invitaron los de Tele Envigado, y Mauricio se esperaba un café igual que yo, y lo mismo Juan, nuestro director de Patrimonio y Cultura, pero bueno, el café lo quedaron debiendo, ¿no, Verónica? ¿O usted qué dice? Bueno, muy buenas tardes, un saludo especial. Pero espera, ahorita la presento. Pero es que tengo que saludar, claro. No, yo ya me tomé todos los cafés que tenía esta mañana. Ah, ya, qué holístico. Empieza los tambores de pacangue con eso. Mauricio, usted no se ha tomado ninguno. Bien, para que le conteste a los televidentes, ningún tinto le han dado en Tele Envigado. Bueno, primero que todo un saludo, porque hay que saludar. Sí, claro. Sí, un saludo a Tele Envigado, a todos los televidentes, y claro que sí, estamos esperando el cafecito porque qué rico con este frío, ¿no? Moldo, no te quedes sentado ahí, traiga el tintico, mijo. No, mentiras, esto es una forma, como siempre, jocosa a nosotros de iniciar el programa, porque no nos gusta esa atención, sino más conversadito, más dialogado, y a eso es lo que vinimos el día de hoy. Terminamos con los saludos a Juan Gabriel Vélez Manco, secretario de Educación, que también es muy atento y está muy pendiente de los artistas en todo el territorio de Envigado y por fuera del territorio. Ganó premio, ¿cierto? Un reconocimiento a nivel mundial. Vea, ahorita hablamos un segundito de eso y después lo vamos a invitar. Doctora, no, a ella no le gusta que le ganan. Doctora, la artista Ruth Verónica Muriel, con las buenas tardes, ahora sí. Muy buenas tardes, un saludo muy especial a este hermoso canal de nuestro Envigado, Tele Envigado, un saludo a cada uno, a las personas que están detrás de cámaras, los productores y a todos, saben que es uno de los canales que más queremos en nuestra parte cultural, que nos ha ayudado a difundir muchísimo la cultura de nuestro Envigado y que tienen un gran compromiso con la comunidad. Gracias, César, por invitarme y qué rico volverlos a ver. Después de un año, ya cumplimos un año el 22 de julio en la Secretaría. Y bueno, por eso no había... ¿Cuándo lo cumplió? El 22 de julio. El 22 de julio lo cumplí, sí. Cumplimos un año la Secretaría de Cultura y la nueva Dirección de Formación y Patrimonio. Sí, la que lidera Juan. Juan Esteban Pajón. No le estoy echando cepillo, pero lo hace muy bien, porque los comentarios son muy buenos desde la parte de patrimonio, de todos los gestores de patrimonio del municipio, nos han hablado muy bien del apoyo que reciben de Juan. Y vienen sorpresas en el tema patrimonial, seguro que lo vamos a dejar ahí. Y también vienen sorpresas porque nuestra artista, Ruth Verónica, la Secretaría de Cultura del municipio de Envigado, nos va a cantar con Mauricio ahorita un tema parrandero, pero eso es una sorpresa que les vamos a tener. Gracias, Mauricio Bedoya, el hijo de Joaquín Bedoya, ese gran maestro de música parrandera. Mauricio, volverlo a ver, estuvimos en Tarima. Gracias por estar aquí en esta su casa, Tele Envigado. No, César, las gracias es para ti y para todos los televidentes y para Tele Envigado, que para mí es un honor estar acá en este momento y poderte decir que ese festival fue una cosa espectacular. Eso fue una cosa de locos. Compartir contigo Tarima fue súper. Gracias, Mauricio. Nos fue muy bien, la verdad. Eso fue una misión que nos puso la señora secretaria que la hiciéramos quedar bien y creo que lo hicimos. Sí, yo creo que salimos bien, ¿cierto? Nos entendimos en Tarima, que fue lo importante. Hicimos reír un momentico a la gente cuando comenzaron esos pelados a tocar rock que creían que era un parranda y comenzamos nosotros a hacer la introducción y cuando un momento, pare, pare, pare un momentico, Mauricio. Claro. ¿Es rock o es parranda? Cuando comienzan esos pelados a tocar, no, la grita era de la multitud, fue impresionante. Muchísimo. Y la verdad, ese es el énfasis de nosotros como empresa también, tratar, que es la empresa de nosotros de acá de Envigado, tratar de difundir esa parte juvenil, o sea, que la música parrandera trascienda desde los jóvenes, o sea, que esto no se quede como en que la música parrandera es de los veteranos, no. Mi respeto a los veteranos porque muchos grupos parranderos de aquí en Envigado, excelentes, buenísimos, pero ver esos jóvenes, eso ya dice, ya vamos con un legado, ya vamos con un legado y eso está bien, eso está muy bien. Ahorita vamos a hablar con Juan, que es el director de Patrimonio, a ver cómo indirectamente, a ver, Juan nos ayuda con ese tema de Patrimonio, a ver si es posible que este tipo de eventos, así de homenajes, sean un patrimonio del municipio, porque hay mucho, mucho artista de Envigado, no solamente de música parrandera, se reí con... Sí, no hay mucho, y mi papá pues prácticamente fue toda la vida de acá en Envigado, ¿cierto? Mi papá incluso murió acá también, y aquí tuvo muchísimos amigos, y tiene pues, porque ahorita suena encontrarse, ¡Ay, hombre, don Joaquín! Cuando nosotros anunciamos por acá que íbamos a hacer el festival, la gente estaba, mejor dicho, a enloquecer, que qué bueno, porque siempre tuvieron ese contacto y esa jocosidad de parte de él, ese dinamismo, porque mi papá todo, usted lo veía muy serio por ahí en la calle, pero a donde paraba era un chiste, todo era un chiste, entonces esa forma de expresarse la gente la recuerda mucho. Mauricio, como ciudadano, como ciudadano envigadeño, desde afuera, no como artista que estaba en tarima con su gente, con sus artistas que usted maneja, ¿cómo vio las dos semanas de la cultura de Envigado este año? Excelente, o sea, la organización primero que todo, me parece que fue espectacular, o sea, hacer este tipo de eventos, y más cuando hay tanto artista, es muy complejo, te lo digo desde el punto de vista de que si yo manejo artistas, sé qué complejo es, ya verlo desde otro punto de vista, o sea, de abajo, de tarima, uno decir esto es una organización demasiado grande, o sea, se ve que, y de una vez aprovecho y le digo a la doctora, que no le gusta la doctora, pero la doctora Ruberónica, que de verdad, qué cosas tan espectacular, el orden, los artistas que trajeron al municipio, pues yo pienso que fueron excelentes, la forma como se manejaron todas las cosas, las dinámicas, que esto tiene una cantidad de cosas trasfondo que de pronto los televidentes no saben, por eso es un trabajo muy arduo, de día a día, desde la mañana hasta la noche, para poder que las cosas salgan como deben de ser, es un trabajo bastante fuerte, y yo creo que estas dos semanas fueron espectaculares. Ruberónica, ya tienes voz, porque se quedó después de las dos semanas de cultura, estabas prácticamente ya sin voz, se te notaba, ya el cansancio era impresionante, porque yo la alcancé a acompañar inclusive a varios eventos en un solo día, y era impresionante ver a Ruberónica aquí, allá, entonces preguntaban, venga, pero eso es casi un momentito que está allá, y mire la foto, ya está en otra parte, lo mismo a Juan, lo mismo a Claudia, lo mismo a todos y cada uno de los funcionarios, uno los veía así, en las palmas, en Perico, en Pantanillo, en todas partes se veían, y está la evidencia ahí. A ti Verónica, como ciudadana en Vigadeña, como docente que ha sido, como funcionaria que fue en otra hora de la Débora Arango, investigadora, ¿cómo viste las dos semanas de la cultura, no como la secretaria de cultura, que ahorita hablamos del tema? Bueno, pues son varias personas las que van a hablar con todo lo que me has dicho, primero hablo como artista, yo me hubiera soñado como artista, haber tenido una semana de la cultura en uno de esos escenarios, ¿por qué? Porque eran escenarios pensados para que el artista se sintiera cómodo, primero que todo, yo pienso que el valor más importante de la organización de una semana de la cultura y fiestas del carril, es precisamente que la figura central es el artista, si bien todo lo que vamos a hacer es para la comunidad, nuestra razón de ser son ellos, como seres humanos, como personas que hay que dignificar en su labor, entonces yo me hubiera sentido y me sentí muy bien cuando los veía a ellos disfrutando de unas muy buenas luces, de un buen sonido, de unas plataformas justas, de una atención humana como debe ser para los artistas. Seguramente todo, como todo en la vida y como todos los proyectos, hay que seguirlos evaluando, seguir revisando en qué más vamos a mejorar, pero considero que el sector cultural quedó contento, por supuesto, todos no caben en una semana de la cultura y tenemos que seguir con las demás plataformas que vienen este resto de año para esos otros artistas que de pronto no pudieron estar en esta. Esto como artista, como funcionaria, muy agradecida, primero con mi equipo de trabajo, porque yo creo que todos y cada uno desde el logístico, desde el sonido, productor, sonidista, operador, todos dieron lo mejor, la dirección de articultura, las direcciones que se suman de la Secretaría a apoyar, creo que ahí no puede quedar ninguno por fuera y la organización fue dispendiosa, pero el valor más grande que le doy yo a esta organización es que siempre hay un diálogo directo con los artistas y aquí lo puede decir el mismo Mauricio, lo pueden decir también el CMC, cuando nosotros en dos o tres oportunidades les contamos el proceso de cómo se iban a hacer, qué más nos podían sumar a, como lo dice el reglamento, llamar esas otras instancias para que la empresa privada, para que los bomberos, para que riesgos, para que todas las instancias estén sumándose y todas las secretarías, porque fue una semana de la cultura donde todos tuvieron que ver. Y sí debo resaltar muchísimo la labor de la gestora social frente a ese acompañamiento Total, doña Erika Sierra. Y ni qué decir al alcalde porque sin duda él se sumó a esos 87 eventos donde nos pudo acompañar con doña Erika y teníamos que hacer presencia para poder disfrutar realmente lo que tiene en Vigado, que es mucho, mucho y más lo que hay que mostrar en la parte de los circuitos nacionales, nacionales y de talento nacional local para el mundo. Claro, Mauricio, ibas a aportar algo. No, 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 lo que estaba escuchando y pues lo que dice la doctora Verónica, de verdad que es impresionante el talento, o sea, la manera como los artistas se mostraron, porque yo pienso que de eso se trata, o sea, de eso se trata todo esto. Cuando nosotros hicimos, digamos, la convocatoria de los artistas, o sea, que les dijimos que se podían escribir y todo esto, yo honestamente, como les dije ahorita, no pensé que había tanto artista en Vigadeño. Es cierto, yo conocía a muchos artistas de otras partes y como abrimos solamente el área metropolitana, no quisimos de pronto hacerlo más grande, y si vamos a hacer área metropolitana, pero cuando yo vi las inscripciones, vi la cantidad de talento que hay acá. Y porque es lo que pasa en todas partes, o sea, es apoyar desde cierta parte para que el artista salga, porque a veces de pronto están ahí con todo su talento, pero no tienen dónde mostrarse, ¿cierto? Y este tipo de eventos, eso es lo que hacen, permiten que el artista se pueda mostrar y esto pues es algo que es para resaltar de verdad. 1.156 artistas en Vigadeño, atendidos, y en escena. Creo que son más, locales, 1.200, casi 1.250, invitados, nación, en total fueron 2.050 más o menos artistas en total. Y hay que resaltarte que fueron 440 millones que el sector comercial vendió en los parques. No, una reactivación total, pues porque, mira, aquellos venían de un déficit que estaban a punto muchos de ellos de cerrar, de cerrar establecimientos porque tenían deudas con la seguridad social, con sus mismos empleados y esa fuerza que se les dio es muy buena. Hace poquito estuvimos en una reunión del Consejo de Cultura y varios de mis compañeros del Consejo le decían aquí a Verónica, le decían, algo que si queremos es que usted en la próxima fiesta traten de controlar son los precios, pero yo pienso que lo que ellos hicieron se lo merecen. Los comerciantes lo que hicieron, el granito de arena con el que vendió el chorizo con su arepita y su papita, el de la chacita, el de los cigarrillos, el que todos pusieron su granito de arena en unos precios que ellos trataron de acomodarse también al momento. Pero dígame qué municipio, pues, decirle a unos comerciantes que vienen de unos momentos difíciles, decirle, venga, póngalo a este precio porque es que se va a disparar los precios en los locales comerciales. Sí, sí y no. Entonces, eso fue un aporte que indirectamente desde el mismo despacho del señor alcalde le aportó a los comerciantes, diría yo, Verónica, no sé. No, a todo a la parte económica, porque se habilitan todas las posibilidades donde hay mayor aforo. Entonces, también importante, no sé si me lo permites ahí como para que no se me vaya esta idea, y es que también se trabajó el pilotaje de Artepaz, que es el punto artístico zonal, y es que se descentralizó el evento. Eso fue un plus impresionante, sí. Exacto, se llevó a veredas, o sea, otros puntos de atención donde la comunidad también decía, bueno, nosotros no podemos bajar, qué bueno que también... Y con artistas locales de cada lugar, de Alcalá, de la Zona 3, de Vereda, de La Palma, Pantanillo, Ciperico, tuvimos, bueno, Zona 2, o sea, fueron muchas las zonas como el pilotaje de la Estrategia Paz, de que viéramos nuestros artistas, y ese vecino que convive con un artista lo reconozca en su propio bar. Sí, eso es muy importante, y eso ha ligado de muchas articulaciones que se hicieron de diferentes secretarías que apoyaron el tema de las dos semanas de la cultura, tanto así que se abrió con las palabras del señor alcalde, pero el señor alcalde venía de un evento organizado por los mismos funcionarios de las diferentes secretarías y los descentralizados, viendo a Jimmy cargando, al gerente en Biaseo cargando esa caneca de basura verde y sus funcionarios detrás de él con unos vestuarios, viendo la oficina jurídica con un carruaje que se inventaron ahí con guitarra montañera, la misma jefe de jurídica, o sea, nos ponemos a hacer un déjà vu de todo lo que vimos en esas comparsas del municipio, de funcionarios del municipio, prácticamente, pues, eso fue una entrega total casi que para los habitantes de nuestro territorio de Envigado, y eso gustó mucho. Las señoras bailarinas de Atardecer, otras bailarinas que se vieron ahí en multicolores, la gente eso lo admiró, lo necesitaba. ¿Te acuerdas cuando iniciamos que en un conversatorio con el señor alcalde, en el despacho del alcalde, nosotros le pedíamos, señor alcalde, que vuelvan las comparsas, pero que las hagan los funcionarios, porque ellos indirectamente van a necesitar ese, venimos también de, volvámonos haciendo el déjà vu, volvámonos a ese estrés postraumático que traíamos de la pandemia, el encierro, todo lo que traíamos, y era necesario que todos los funcionarios hicieran parte, y mire que se relajaron, entregaron todo lo mejor que ellos podían, se mostraron, la gente los vio, y eso fue un plus también muy importante, diría yo, no sé tú cómo lo viste. Dice que la confianza se gana también viviéndola de manera directa, y la institucionalidad con esta acción no solamente demuestra de que hay una cercanía con lo cultural, o sea, no es una cosa impuesta, sino que cada uno vivió la cultura, cada unidad ejecutora de una manera distinta, pero siempre aportando por un mismo hecho, o sea, cree que también hay que generar confianza y esos lazos entre la comunidad y la institucionalidad. Claro, y es muy importante, por eso quisimos traer hoy a Mauricio Bedoya, que vivió, que sintió desde la tarima, como artista, con sus grupos, que estuvo ahí, que estaba pendiente, inclusive yo a ratos veía a Mauricio como lo notaba un poquito nervioso cuando salían los grupos, y el profesor de esos jóvenes de negro, los rockeros, y los otros pelados, jovencitos, y que decían, no, no le pidan más canciones, que trate del público, no pedirle, y les pedían más canciones, y había un poquito porque decía, bueno, Mauricio le entregó a un profesor de la escuela, de la que ustedes manejan cierta cantidad de temas, pero se desbordó tanto ese amor que le entregó a los embicadeños, a estos artistas, que la improvisación le salió súper bien, Mauricio. Totalmente César, y bueno, te puedo contar que realmente teníamos algo sobre un cronograma, o sea, estamos trabajando sobre un cronograma muy bien aplicado, y teníamos unos horarios pues ya muy establecidos, entonces de pronto no nos podíamos extender, pero cómo no lo hacíamos, o sea, ellos cantaron porque la gente lo estaba pidiendo, el aforo de gente que tuvimos fue muy grande, o sea, yo nunca había visto el Parque San José con tanta gente, o sea, había mucha gente y se estaban disfrutando del evento, había gente bailando alrededor, allá cerca de la iglesia, donde no alcanzaban a ver tarima, pero aún así eso estaba ya llenísimo, y o sea, mostrar estos pelados y mostrar este talento, y que la gente tuviera esa recepción con ellos, y que pudieran decir, guau, y pues verlos, o sea, porque es que ver un niño de 12 años, de 13 años, cantando la música parrandera con ese bozarrón, porque tiene un bozarrón, una propiedad, yo decía, esto es impresionante. Juan Esteban, que es uno de los chicos con los que nosotros trabajamos mucho, que es un puntero gestional, o sea, prácticamente, me recuerda mucho a mi papá, porque mi papá empezó a esa edad, mi papá empezó a tocar guitarra a esa edad, entonces uno dice, bueno, vamos con el legado, como les decía ahorita, vamos con el legado paso a paso, porque estamos haciendo la labor, la labor es que esto no sea de simplemente músico y comercio, sino que esto sea realmente algo que crezca como cultura, dentro de lo que nosotros estamos haciendo, como nuestro patrimonio, porque esto es de los antioqueños, la música parrandera es de nosotros. Vi otra cosa muy importante, que también es digno de admirar, y es cuando estábamos en la tarima, a mí me daba por mirar hacia los edificios y veía a la gente bailando. Sí, yo veía gente en los balcones bailando. Eso estaba repleto. Y una cosa bonita, que me pareció, normalmente cuando este tipo de eventos pasan, muchos eventos que he visto, cuando llueve, la gente se dispersa y se va. Aquí fue al revés, aquí fue al revés, la gente se mojaba, o sea, la gente estaba disfrutando. Y dentro del público, la cantidad de jóvenes que habían, me dejó impresionado. O sea, porque normalmente la música parrandera, la gente la relaciona con que es música de pronto de los veteranos, música de la vieja guardia. Pavel, parranda. Sí, o sea, cierto. Pero resulta que es que todos crecimos en nuestras casas con esta música. Entonces, esto nos evoca una Navidad, esto nos evoca una natilla, unos buñuelos, a todo este tipo de cosas. Y pues, todos ellos crecieron con eso. Entonces, es muy normal de que dentro de su repertorio, en su CPU, en su mente, estén estas canciones. Y la forma como se las disfrutaban bailando, se las cantaban. Yo me quedé impresionado. Y yo dije, o sea, estamos haciendo la labor. O sea, estamos por donde es. Y me sentí sumamente complacido por eso. ¿Cierto? Porque nosotros hablábamos en estos días, incluso creo que lo hablé con la doctora una vez, y yo decía, los veteranos se están yendo. O sea, los pioneros de la música parrandera, pues nos están dejando ya por su edad y todo esto. Entonces, ¿qué va a quedar? ¿Cierto? O sea, tenemos que luchar por esto. Y en esas estamos. Muy bien, Mauricio. Vamos a hablar acerca de cómo se puede, hablando con Juan, el director de Patrimonio de la Secretaría de Cultura, cómo se puede, y lo voy a hacer como a título de presidente del Consejo Municipal de Cultura, si es posible que se analice la posibilidad de que homenajes como el del padre tuyo, de Joaquín Medoya, y otra serie de homenajes que se pueden entregar aquí a los habitantes de Envigado, hagan parte de ese patrimonio autóctono del municipio de Envigado. También le voy a ver si hablo con él enseguida sobre el Carriel, es que el Carriel prácticamente es envigadeño. El Carriel, te digo, yo investigué. A mí me decían que Jericó, mi papá es de Jericó. Sí, y el Carriel empezó acá, o sea, es realmente de Envigado, que la persona que vivía acá en Envigado se fue para Jericó y empezara a no ser el Carriel allá, pero realmente la raíz del Carriel es de acá. Pues eso lo vamos a hablar después de comerciales con Juan, nuestro director de Patrimonio, y con Ruth Verónica, la Secretaría de Cultura. Ya regresamos. La Secretaría de Cultura La Secretaría de Cultura La Secretaría de Cultura La Secretaría de Cultura Continuamos con este su programa del Consejo Municipal de Cultura de Envigado 2021-2023, con nuestros invitados y dijimos que íbamos a hablar acerca de estos temas de patrimonio por la importancia de la señora secretaria de la señora secretaria de la señora secretaria de la señora secretaria de Ruth Verónica como artista y es ese homenaje a un artista envigadeño, como lo es Joaquín Bedoya, el gran maestro Joaquín Bedoya, por medio de Mauricio su hijo, y también vienen otros temas como lo que estamos hablando ahorita, el Carriel, es que el Carriel es envigadeño, es como si alguien dice, no, que la morcilla nació en tal parte, no, la morcilla es de Envigado, usted, Juan ha probado la morcilla enlatada, no la conocen, no la conocen y la fabrican aquí arriba en el Alto de Misael y conozco quien la produce y nació en el 2008 la morcilla, dice, no, usted ha comido morcilla enlatada, tampoco. ¿Y la están exportando? No sé, no sé. ¿Sería un producto de exportación? No sé, no sé. ¿Contar la historia a través de la gastronomía? Eso fue en el 2008, exacto. Y mire que son temas que son patrimonio, que nacen acá, como en la historia, en la otra hora, tú sabías que el CISB nació acá, el CISB nació en Envigado, los auxilios que tiene el Gobierno Nacional en Vivienda, Mauricio, de Vivienda de Interés Social, la ayuda para fachadas, para pintar las viviendas, para los planlotes y terrazas, nació en Envigado. Entonces mire que hay muchas cosas que por eso Envigado es un referente como el que vamos a hablar enseguida, Juan, y es con las buenas tardes para nuestros televidentes de Teleendvigado, Juan. Buenas tardes César, muchas gracias por el espacio, a la doctora Luz Verónica Muriel, secretaria de Cultura, Mauricio Bedoya, Paola, que están tras de cámaras y todo el equipo de producción, y por supuesto, a todos y todas las televidentes de nuestro canal Teleendvigado. Juan, hice como un comentario al comienzo, antes de salir de comerciales, y estabas ahí detrás de cámaras, ¿vos qué opinas frente a eso? ¿O si es posible que pueda ser un patrimonio autóctono de Envigado, lo de estos homenajes artistas envigadeños? Hemos venido desde la Secretaría de Cultura, en cabeza de la doctora Verónica, y la Dirección de Formación y Patrimonio. Esa es la que vos manejaste, ¿cierto? Esa es la que tengo el reto y el honor de servir, sí. Desde ahí venimos institucionalizando la conmemoración de todos esos próceres envigadeños, de todos estos espacios o referentes patrimoniales con declaratoria patrimonial que tenemos, y por supuesto que dentro de nuestra cultura, una característica importante están las manifestaciones, las costumbres, el folclor, toda la parte musical, y estamos receptivos a estudiar e investigar, porque es muy importante realizar investigación en torno a estas características o a estos hábitos musicales que tenemos en nuestra sociedad, y de ahí en adelante ir retomando no solamente para conmemorar o para celebrar, sino también para inculcar en las nuevas generaciones todas esas tradiciones musicales que nos han caracterizado. ¿Qué es lo que tú quieres en el proyecto que tú has tenido, nos has hablado en el Consejo Municipal de Cultura y que te hemos apoyado y es ese tema de la circulación? ¿A eso es a lo que se refiere, Juan? Sí, bueno, de la circulación, de la descentralización de la cultura, pero estamos hablando donde está paz. ¿Dónde está todo el componente de toda la estrategia paz? Sí, claro. Entonces, mire que la línea… o sea, es que eso es lo que nosotros desde el Consejo Municipal de Cultura, por eso lo compartimos con los televidentes que son muchos artistas que nos ven a nivel municipal, regional, nacional y a nivel mundial. ¿Cómo desde Envigado, con cabezas como ustedes, vienen articulados casi que en su mente, se leen el pensamiento y llevan una sola línea y una línea de trabajo donde es el artista el que se está beneficiando, donde es primero el ser, el ser ese artista como tal, donde se está beneficiando de una serie de elementos que vos traes como secretaria y que se lo lee e interpreta inmediatamente Juan como director de formación y de patrimonio. No sé si estoy equivocado, Juan. No, esa es la línea. Precisamente la estrategia de puntos artísticos zonales paz busca precisamente desde cada una de las zonas de Envigado. En Envigado tenemos 13 zonas, de las cuales 9 son urbanas y 4 son rurales, de esas 9 urbanas la zona 1 pues que es todo ese corredor industrial o comercial que tiene el municipio. Y el objetivo y la apuesta del señor alcalde y la secretaria a través de las direcciones es precisamente identificar todos esos artistas en cada una de las zonas, que los habitantes de esas zonas también los puedan ubicar y a partir de allí, de acuerdo a la línea artística que cada uno maneja, poder dictar esos talleres de formación artística, esos laboratorios de formación, donde podamos hacer difusión, hacer valga la redundancia formación y se pueda fortalecer precisamente como ese directorio que se tiene de artistas en todo el municipio. Porque muchas veces somos vecinos de cantantes, de actrices, de actores y no nos damos cuenta de ello. Y los subutilizamos, en vez de utilizarlos. Esos seres humanos, es el concepto que tú tienes Verónica y es fortalecer a esas personas y volverlas útiles, ¿cierto Juan? Le han servido mucho a nuestra sociedad, le han servido mucho a nuestro país y es precisamente contribuir al fortalecimiento y al reconocimiento de ese recorrido, de esa trayectoria que tienen. Por ejemplo, el maestro Joaquín Bedoya, que nos ha dejado un legado que fue, sigue y seguirá siendo, continuará esa música parrandera con la que crecimos nosotros y que disfrutaron nuestros padres y abuelos. Y seguramente en nuestros hombros está que continúe esa difusión y ese gusto por la música parrandera. Pero no solamente parrandera, Juan, sino diría yo que aquí hay muchos artistas en Envigado. Muchos como los... En todas las líneas. De todas las líneas. Tans, artes plásticas. Exacto. Por supuesto. Y hay un tema también que... Teatro, entre otros. Estoy analizando también desde la parte audiovisual, Teleenvigado. Teleenvigado lleva años. Teleenvigado inclusive en alguna, en otra hora, se pensó convertirlo en algo patrimonial del municipio, porque Teleenvigado nació desde un proyecto de vida de envigadeños y sigue siendo de los envigadeños. Su junta directiva y su consejo de administración es envigadeños. Entonces, ¿es posible también que esto haga parte del patrimonio del municipio? Hay cosas... A ver, todo lo que hace parte de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, son recursos y son insumos que contribuyen a fortalecer esa identidad, esa cultura, ese arraigo que tenemos por nuestro territorio. Pero patrimonio es todo aquello de lo que goza de declaratoria patrimonial mediante un acto administrativo, que lo otorga el Ministerio de Cultura, el gobernador o el alcalde. Y hay toda una normatividad que viene desde el año 1997. El último, en este sentido, fue el decreto 2358 del 2019, que es un decreto reglamentario modificatorio. Lo que goza de declaratoria es lo que podemos decir que es un patrimonio. ¿Sí? Jurídicamente hablando, desde lo jurídico. Pero obviamente todos los recursos, todas las tradiciones, todas las costumbres contribuyen a ese fortalecimiento patrimonial. Pero técnicamente hablamos que algo es considerado patrimonio a partir de la declaratoria. Yo quisiera complementar algo allí y es pues en la línea tan fina y tan importante que tiene nuestro plan de desarrollo cuando establece que en lo patrimonial está la memoria viva. La memoria viva, sin duda, puede considerarse un elemento de análisis patrimonial. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el valor del patrimonio, sin duda, lo da la historia. Cuando un bien material o un bien de conocimiento, como lo llamamos la memoria viva, el que trae el conocimiento, un bien ancestral, un valor ancestral, siempre se va a convertir en un producto, una realidad, en un proyecto para analizarse para patrimonio. Pero los elementos de responsabilidad que tiene declarar un patrimonio son los que hay que analizar de manera finita. Porque detrás de un patrimonio hay demasiada responsabilidad de sostenimiento, de cuidado, de protección. Entonces, el deber ser de nosotros es siempre que la memoria viva sea el primer elemento antes que los bienes. O sea, me refiero a las personas, porque nunca la persona va a superar un bien inmueble. Total, sí. Yo, por supuesto, es una opinión como investigadora. Cuando yo empecé en el año 2014 a investigar los actores culturales del municipio de Envigado, lógicamente sabíamos de los bienes patrimoniales, pero yo empiezo a pensar así, bueno, y detrás de esos bienes están seres humanos constituidos como personas que tienen un valor que puede llamarse, yo voy a dar un ejemplo, Gustavo Díez. ¿Quién dice que Gustavo no es un patrimonio de Envigado? Un hombre que tiene un conocimiento profundo sobre las músicas. Entonces, yo creo que sí vale la pena tener otras y soñando pues en un futuro o en otra perspectiva patrimonial, y es que el valor humano tiene que considerarse un valor de cuidado. Porque como yo, lo que está haciendo Mauricio, por ejemplo, es una trayectoria patrimonial de la obra de su padre, ¿cierto? Él no necesita declaratoria, por supuesto que no, pero la historia lo reconoce. Entonces, todos esos valores son también valores éticos que tenemos que pensar frente al tema de patrimonio, no solamente lo que está declarado. Y lo incorporamos, por ejemplo, en la estrategia de vigía del patrimonio. Como son los diferentes géneros o tendencias musicales, o la trayectoria musical que puedan tener los artistas de nuestro municipio, regionales, nacionales. Las obras de arte, por ejemplo, no tienen declaratoria patrimonial. Una escultura no es un patrimonio, pero es un elemento que contribuye precisamente a generar arraigo en un territorio. Es representativo, pero no quiere decir que porque no tenga una declaratoria patrimonial no se pueda hacer un ejercicio de difusión, de conservación y de protección de esa manifestación cultural o de esa tradición. Juan, ¿cuántos patrimonios puede decir Envigado que usted que es el conocedor, el trabajador, el que juiciosamente lo ha hecho, se puede decir que Envigado tiene y que debe preservar, cuidar? Envigado tiene 15 bienes inmuebles con declaratoria patrimonial y dos manifestaciones. Las manifestaciones son la cultura silletera y la Semana Santa. Y los 15 bienes patrimoniales, tanto públicos y privados, pues está la Casa Museo Fernando González, la Casa Museo de Orarango, la Casa de la Cultura Miguel Uribe Restrepo, la Escuela de la Pava, la Escuela Fernando González, lo que conocemos como la Estación del Ferrocarril, donde venden las empanaditas tan ricas. También tenemos esta capilla del Colegio La Presentación, en Alquerías de San Isidro, también tenemos allá esa, que es privado, pero también tiene declaratoria patrimonial del orden municipal, que es una casa antigua, que está en medio de la unidad, la Casa Consistorial, donde está el Consejo Municipal, en fin, son 15 bienes inmuebles. La Comunidad Terapéutica de Las Palmas, allí también hay una declaratoria patrimonial. Venga, pero ahí es donde se me suscita a mí los interrogantes, porque... Pregúnteme, pregúnteme, para eso vinimos. Verónica, acabo de decir, esa parte intelectual, la memoria viva, y vos ya me estás diciendo la parte, me nombraste bienes inmuebles. Y dos manifestaciones culturales. Pero las dos manifestaciones, yo tengo entendido que, saliendo un poquito del contexto, pero lo volvemos a retomar, y es lo de la Semana de la Santa de Envigado, yo tenía entendido por los señores de la Virgen María, que ya era patrimonio de Colombia. Lo que pasa es que un patrimonio puede tener tres declaratorias, municipal, departamental y nacional, o una sola. Pero la Semana de la Santa de Envigado es nacional. Tiene declaratoria municipal. Ok, ya. Y se vienen entonces, retomemos, me nombraste bienes inmuebles. Bienes inmuebles. Infraestructura. Exacto. Entonces, ¿se valora lo que está detrás de esos bienes inmuebles, sus creadores, o la infraestructura como sí? Mira, tiene… Porque ahí se me suscita esa interrogante. La declaratoria recae sobre, en el caso de los inmuebles, sobre el bien inmueble y su área de influencia. Su área de influencia, estamos hablando de, digámoslo así, el área a la redonda, y establece la ley que son 100 metros alrededor del bien patrimonial en zonas urbanas y 300 metros alrededor de los bienes patrimoniales en zonas rurales. Yo le hago un aporte también importante decirlo. Un patrimonio necesita un valor estético y un valor histórico y simbólico. Si no tiene esos tres elementos, en esos tres anteriores es donde está la memoria viva, para darte un poco y darles un poco de contexto, porque el bien en sí mismo se constituye cuando históricamente y el valor histórico tiene esos tres elementos. Otros bienes patrimoniales inmuebles están la iglesia de Santa Gertrudis, la iglesia de San José, la iglesia de Santa Bárbara, la iglesia de San Marcos. Pero entonces, venga, no sé, si es algo que está fuera del contexto, o a mí se me viene un pulsar y... Si seguimos así, Juan, no vamos a terminar. Viene la otra. Entonces, Envigado, ¿por qué es un hombre de Envigado? Porque viene de unos procesos atrás, 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 donde nuestros indígenas, que vivían en el territorio de Envigado, siendo un barrio de Itagüí, Envigado era construido sobre guaduas. Entonces, la guadua es patrimonio de Envigado, o ya es otro cuento. No sé. Lo que expresaba... ¿Cómo, cómo, 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 Verónica? Bueno, aquí la historia, por eso me contaron a mí los abuelos, que a mí me encanta la tradición oral, porque los libros pueden decirlo todo, pero a mí la tradición oral me encanta, cuando un abuelo, varios abuelos de atardecer en una oportunidad, me decían, es que vea, Envigado entraron primero los anaconas. Anaconas, sí. Y entraron por el viejo Caldas, huyendo de lo que sabemos, ¿cierto? Ajá. De esos otros poderes, entran a Envigado creyendo que Envigado tiene mucho oro, y por supuesto ahí se suscita la primera experiencia de vida que tiene Envigado, pero fue incluso el nombre, fue mucho después. Y donde se dice que de acá se acaban la madera para construir las vigas en la Candelaria y todo esto. Es eso, entonces... Bueno, lo que expresaba la secretaria hace algún momento, aunque una manifestación, una costumbre, un bien inmueble, no se ha declarado como bien de interés cultural mediante un acto administrativo, no significa que no hagamos esa apropiación, que no hagamos esa difusión, que no generemos en torno a ese bien o a esa costumbre, resaltar precisamente la importancia que tuvo para nuestros antecesores y que debe seguir teniendo para las actuales generaciones. Juan, difícil los dos temas que vos manejaste desde la dirección tuya, sobre todo cuidar y preservar bienes... Tenemos muchos retos por delante y entre ellos precisamente la concientización que nuestros habitantes y obviamente todas las personas del departamento, de las naciones extranjeras, conozcan cuál es el patrimonio cultural que tiene el municipio de Envigado, conozcan cuáles son esas bondades que entre todos nos apropiemos, lo protejamos, lo conservemos... Cultura. Exactamente. Pura cultura de difusión. Y eso genera raigo. Definitivamente. Sentido de pertenencia por nuestro territorio. Sí, claro. Pero para eso hay que mostrárselo, porque la misma gente decir, pero muéstrenlo, cuéntenos. No solamente se queden que hoy estamos aquí hablando, conversando sobre los temas, sino que, venga, ¿por qué no vamos más allá y comenzamos a mostrar dónde están todos esos patrimonios? Y hacer historia y contar historias, pero que la cuenten aquellas personas que están en esos barrios como lo que vos decías. Un ejemplo. Vámonos para el Trianón. Ah, ¿qué encontramos allá en el Trianón? El humedal. Ah, sí, venga. Allá hay personas que estaban en el humedal, vivían donde está el humedal, que antes de existir las viviendas que hay allá, las casitas y los apartamentos que hay allá, las diferentes PHs que hay allá, existían personas. Venga, cuéntenos de esa historia del humedal. El humedal de ahora. Retos que tenemos desde el área patrimonial es precisamente construir el modelo de gestión patrimonial que permita esa difusión, esa articulación y ese conocimiento de todos los habitantes de nuestro patrimonio. Y no solamente la difusión de los bienes patrimoniales, sino de todas las investigaciones que venimos haciendo desde la Secretaría y la Dirección. Actualmente estamos investigando la historia y es uno de los indicadores del Plan de Desarrollo de los 39 barrios de Envigado y las 6 veredas. Ya estamos culminando. El año entrante culminamos el resto de las investigaciones con los barrios que nos faltan. Entonces, eso hay que ponerlo en un lenguaje que no sea tan ladrilludo y solamente para la comunidad académica, sino para niños, jóvenes, adultos, mayores y toda la población en general. Que sepan ver y por qué se llama Barrio Mesa. Y cómo se constituyó San Rafael, la mina, el salado, la magnolia. Es importante saber ese famoso decir que es bueno saber de dónde venimos para identificar hacia dónde vamos. Entonces, venimos haciendo investigaciones arqueológicas. Tenemos un parque arqueológico que se llama La Morena con una prospección arqueológica impresionante. Tenemos aquí el descubrimiento de la tumba de Cancel, que no son muchas en Colombia. Tenemos más de 23 mil tiestos arqueológicos de diferentes épocas de nuestro municipio. Y venimos trabajando de la mano con la Universidad de Antioquia en esas investigaciones, con el área de la Facultad de Arqueología, también con el Centro de Historia y con otras universidades, porque necesitamos profundizar y fortalecer el tema investigativo. Importante también contarles qué se está haciendo la investigación de los silleteros, del Zainete, una investigación que va a iniciar. Tú habías dicho. Y de los coleccionistas, ¿cierto? Exactamente. Pero, Vero, tú habías dicho que el Zainete nació en Envigado también. El Zainete... O es parte de una tradición de... Realmente es una herencia que retoma Colombia. Pero en Barbosa, y muy específicamente en la zona 3, tenemos a una doña Josefina, que es una representante zainetera, hija de Zainete. Entonces, allí sí es muy valioso que esa memoria viva, que es doña Josefina, que nos deje también esa posibilidad de conocerla. Claro. Entonces, ahí vamos, ¿no? Con esas investigaciones, los silleteros, que también amerita una especial atención, y nuestros coleccionistas de Envigado, porque a veces nos acostumbramos como a tenerlos y a tener muchas manifestaciones y muchas, digamos, representaciones artísticas. Pero hay que escribirlo, hay que publicarlo, hay que poner esto en el conocimiento. Y, por supuesto, yo creo que quedamos cortos con Mauricio, porque es mucho lo que él nos tiene que contar acerca de la experiencia del festival como tal. Tuvimos, Mauricio, como diez... ¿Cuántas representaciones de todos los departamentos? Pero ahorita le preguntamos, Mauricio. Ahorita le preguntamos, pero que nos quede aquí. Esa memoria viva, cada semana de la cultura. El año pasado le hicimos el homenaje a Mariela Mosquera, que era la primera trovadora que tuvo Envigado, además la que trajo la trova Envigado del barrio Buga. Pero yo te hago una pregunta y discúlpame que te interrumpa y a la vez te hago como una invitación. ¿Qué posibilidades hay, Juan, Ibero, analizando lo que están diciendo y que queremos que eso se aflore y que no se quede en academia, sino que se convierta en la próxima semana de la cultura del otro año? No sé, a mí a veces se me corre la luna. Y es que de esos barrios, como se está haciendo una caracterización y nosotros del Consejo Municipal de Cultura también lo estamos haciendo, es buscar esos potenciales historiadores y que el otro año se pueda hacer una ruta desde la semana de la cultura, una ruta vehicular y llevar a los barrios para que esa persona que es del barrio con su comunidad cuente esa historia de por qué. ¿Es posible eso? Claro que sí. Y se va a multiplicar. Claro, tenemos con John Fabio Valderrama vigías del patrimonio que son unos recorridos patrimoniales, no solamente por los bienes patrimoniales, también por los talleres de los artistas, escultores, pintores, para que puedan conocer de manera vivencial cómo es que una obra de arte florece. Total. Pero venga, Juan y Verónica. Y con nuestro historiador Carlos Gaviria que sin duda es muy reconocido, es un ícono. ¿Es de Bogotá, ya llegó? Sí. Y ese premio que le dieron reconocimiento a él, felicitaciones para Carlos Gaviria. Después de comerciales vamos a seguir hablando con Mauricio Bedoya porque yo si no me voy a ir del programa y yo sé que los serientes tampoco, sin que Verónica, cantante y Mauricio cantante con herencia me canten un tema de parranda los dos, a capela. Ya regresamos. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Vigado tenemos más de dos mil portafolios a la orden para la empresa. ¿Qué lo necesitan? Una invitación a los empresarios, por favor, adopten un artista en Vigadeño. La Secretaría de Cultura tiene todos los portafolios para que cuando necesiten en sus fiestas, en sus programaciones, una llamadita, les ofrecemos desde todos los géneros. La Semana de la Cultura mostró que en Vigado tiene diversidad artística en todos los géneros. Una invitación muy especial a los empresarios para que no se pongan. Ahora para diciembre, Mauricio, usted le va a llevar contratos en el... Claro, y hay un trasfondo de esto antes de que se me vaya la paloma o que se vaya y pronto no la vuelva a alcanzar. Y es que hay que hacer un énfasis también en que aquí en Vigado tenemos unos compositores tremendos que de pronto no tienen la posibilidad o no cantan, ¿cierto? Porque puede que no tengan la posibilidad y otros que no cantan pero que componen de una manera impresionante. O sea, a medida de lo que pasó con el festival han empezado a surgir muchas personas que han tocado y que le hemos abierto la puerta a nosotros en la empresa como tal que tienen ese talento y me parece que es bueno decirlo pues porque realmente componer no es tan fácil y más la música parrandera que tiene que ser un doble sentido bien aplicado para que no sea grosero. Entonces hay que destacar eso que en en Vigado tenemos muy buenos compositores. Excelente. No sé Verónica, nos quedamos cortos, Mauricio, Juan, nos quedamos cortos en el programa de hoy porque hemos actualizado a todos los televidentes, a los artistas, a los actores culturales, a los gestores culturales de lo que ha sido la Semana de la Cultura, cómo se vivió Mauricio la semana en el homenaje a su señor padre, que en paz descanse, lo que hiciste Verónica de verdad, te lo mereces, primera secretaria del municipio que tiene en Vigado como secretaria de Cultura, hemos recibido los periodistas a nivel regional y nacional muchos aplausos por, que son tuyos, por esa excelente dos semanas de la cultura, te quieren conocer, te quieren invitar a medios internacionales, entonces, estamos en esa gestión porque reconocieron de que esa labor que hiciste con los artistas y con los envigadeños y sobre todo con artistas envigadeños que estaban económicamente muy mal, les diste la mano, el señor alcalde les extendió la mano, la señora Erika Sierra, la primera dama de la gestora social, les extendió la mano y se preocupó por ellos y Mauricio, usted desde su casa, desde lo suyo, desde su academia, con el legado de su papá, le ayudaste a muchos envigadeños y en nombre de todos esos envigadeños artistas, a los dos, al señor alcalde, gracias, gracias, este Consejo Municipal de Cultura, les dice gracias y aquí no quedamos, aquí tenemos que seguir creciendo con Juan de Patrimonio que nos va a seguir apoyando en esos temas de patrimonio y de formación y realmente me quedan poquitas palabras para decirte Verónica, gracias. Gracias al Consejo Municipal de Cultura, yo me siento muy honrada cuando escucho estas palabras que me dan de cariño, pero sin duda yo sí quiero que toda la comunidad sepa que esto es un trabajo colaborativo, que hay muchas personas detrás, yo solamente estoy poniendo mi granito de arena frente al conocimiento que he tenido de trayectoria artística, pero todo el amor y toda la entrega, hay mucho por hacer, todavía estamos digamos, no quiero usar la palabra deuda porque sería muy pesado para mí, pero siento que en las áreas culturales, patrimoniales aún tenemos que establecer muchos diálogos para seguir generando todas esas voluntades primero de acercamiento entre sectores y la misma institucionalidad, porque para mí sería lo más importante que haya un diálogo, una apertura propositiva de todas las partes y aquí estoy yo para pues también para ofrecerles mi comprensión para escuchar y tratar de llevar unas rutas culturales de la mano del alcalde por supuesto. Mauricio, este es su casa y quiero invitarlo para dentro de 15 días para que venga con sus grupos, con... Claro que sí. que hagan un toque acá, este es su casa que dentro de 15 días lo podamos tener en su repertorio, lo que se enseña en la academia que ustedes dirigen, mostrar todos esos talentos adolescentes, jóvenes y adultos, cómo se compaginan para realizar un solo toque, parrandero, el tema parrandero. Entonces, ya para terminar quiero extenderles esa invitación para dentro de 15 días de hoy en 15 días estés aquí en el programa. Cuenta con nosotros, claro que sí, de antemano las gracias al Consejo Municipal, a ti César por la invitación, pero en especial a la doctora Ruth Verónica porque creyó en nosotros, o sea, creyó en el proyecto y ahí voy a eso, o sea, al músico cuando uno encuentra este tipo de apoyos donde creen en uno y le dan a uno la mano es donde uno puede progresar y así como lo están haciendo con nosotros, créame que vienen muchas cosas de aquí para adelante porque estoy casi seguro porque aquí en Envigado se está haciendo la labor y de verdad que muchas gracias por todo. A Juan, a Juan, nuestro director de formación y patrimonio, gracias Juan, Dios lo bendiga, usted sabe que cuando necesite decirle algo a los artistas esté su casa, no es sino que diga y aquí le abrimos el micrófono como siempre a usted Juan, Paola, que viene en compañía de Mauricio Bedoya, gracias y a todos nuestros televidentes, Ruth Verónica, los últimos segunditos para que se despida de estos televidentes por ahora, por ahora. Felicitar a los 25 ganadores de la convocarte dos mil dos mil veintidós, este año tuvimos por recursos propios una convocatoria pues pilotaje para fortalecer cada vez más, no solamente por el recurso del ministerio, sino también con el recurso del municipio de Envigado, una convocatoria que se presentaron cuarenta y ocho proponentes, pasaron veinticinco proponentes y también vamos a tener el busto de la maestra Débora Aranda, excelente, que ya tenemos un ganador, bueno, esperamos que esta ciudad disfrute también de un homenaje para la maestra a través de esa obra en uno, en las manos de uno de los escultores, sin embargo, quiero agradecer también a todos los escultores que se presentaron, todos muy valiosos, de verdad que uno quisiera tener la oportunidad de apoyarlos a todos, pero bueno, así son las convocatorias y vamos a esperar tener esta felicitación a todos los ganadores. A ti, Verónica, Mauricio, gracias, Juan, gracias, y a todos nuestros televidentes, gracias, y los esperamos dentro de ocho días. Hasta pronto. Chau.